y ya estamos de vuelta y quedamos no un poquito no sólo porque cronos y nos fue sino porque también se le fue el mapa a las chicas de universidad igual que ese 3-0 estáis o sea estamos un poco así como como piezas con piezas de lo que acabamos de ver no fue muchísimo creo que demasiado y no se esperaba en absoluto también considerando lo que fue el resultado del primer mapa no universidad igual son chicas recontra preparadas y lo han demostrado en el primer enfrentamiento y creo que para nada nos esperamos que no pudieran conectar ni siquiera una sola ronda increíble le dio están como corrió del lado atacante creo que fue una bestialidad de una total y completa locura porque lo que hizo dentro del mapa fue una fiesta tokio desenvuelta totalmente y considerando que en la anterior partida no tuvo la soltura total cada vez que quería salir a buscar su pick salir a buscar la kill no podía conectar las bajas y que ahora con el tema y que corría como quería y que se le daba como podía es una locura como le están preparó el mapa o sea digo básicamente lo vemos que la mayoría de las rondas ganadas fue simplemente por las eliminaciones lo cual ya te habla mucho no de no sé el reset mental que sacó el aviatán como para poder hacerle frente a un map pick del enemigo después de haber caído también a ver había quedado que 13 4 por ahí terminó el primer mapa entonces también fue realmente pesado no como para el aviatán un poco el haber perdido o al menos haber iniciado digamos a esta serie con una derrota pero creo que este 3 a 0 les está dando todo el power no que necesitan simplemente como para poder tener un muy buen tercer mapa pero a ver honestamente no lo esperaba por parte de las chicas de university war creo que se notaba mucho lo sólido que se sentían no es justamente en el en ese primer mapa pero ahora estoy bastante confundida y ya no sé lo que va a pasar literalmente ya no tengo palabras para lo que vamos a ver en ese tercer mapa pero vamos a ver a alguien a crono la vamos a ver estoy de vuelta los momentos latam no nos dejan fuera a nadie chicos y me ha pasado le pasa a la jugadora nos pasa a todos nosotros pero así estamos de vuelta y en un abrir y cerrar de ojos se nos va a la segunda partida en un 13-0 que qué pasó aquí qué pasó de estado en un university world que vimos en la primera partida donde vimos en ese sunset un tokyo que estaba completamente desquiciado no se iba para adelante y creo que eso también implicaba un poquito en el factor en las cuestiones en las cuales a ver en el sunset lo vimos muy marcado esto el hecho de que university world lo primero que inhibía o trataba de contrarrestar era la agresividad que metía a tokyo justamente en en cada una de las rondas no porque sabemos que es un jugador que va para adelante que empuja que puyea y que juega de manera muy agresiva university world eso lo sabía detectar lo paraba completamente en seco y en este heaven lamentablemente no lo pudo hacer y justamente jugando en conjunto con sus compañías termina dándose este resultado pero ahora como decías lena el reset mental tiene que llegar a las chicas de university world porque nos vamos a ir un tercer mapa que va a ser ni más ni menos que este tan querido por nosotros el asentio que loco y mirá las composiciones dobles en tenerla para la escuela de la tan quien lo diría un rol mucho más pasivo pero bueno arrancan de la defensa y esto puede ser muy sólido les puede ayudar le va a faltar el famoso que hay o para su primera la aquella y eso es algo que se me extraña un poquito veremos cómo lo maneja pero bueno cerrando ángulos y sacando la diferencia más fuerte que pueda este lado de la defensa hay que ver cómo después tiene que trabajar el ataque va a ser interesante de ver aunque para mí me gusta un poquito más lo de university war digo me gusta mucho ese que yo por supuesto el aquillo y no y también una llena manos de bae creo que bueno me gusta ese complemento creo que sigo también sin degustar de buena manera a esa de esto en este mapa en particular pero no sé algo algo habrán tenido planeado pero insisto después de lo que vimos tanto en el primero como en el segundo mapa no tengo ni idea creo que estamos todos medios confundidos no pero sí me gusta ver innovaciones y me gusta ver cosas nuevas sobre todo en un mapa que siempre nos apoyamos en que es muy repetitivo en que las las composiciones no cambian y que está todo como un meta muy establecido no sobre las porque el mismo mapa no recibe cambios y las composiciones obviamente que las escuadras siempre se tienden justamente a la vieja y confiable pero vamos a ver algo diferente vamos a ver la propuesta de una de el blog así que veremos qué es lo que sucede en este design en este hacen que vamos a tener en vivo nos vamos con mila y con cantor que están del otro lado así que todos ustedes aquí estamos amigos y amigas hemos regresado ya gracias a la mesa de análisis y bueno mira tercer y último mapa el que vamos a tener en este enfrentamiento de universidad igual en contra de leviatán cola la verdad es que bien me gusta bastante porque eso nacen que siempre vemos las mismas composiciones pero ahora deciden incursionar con esta de blog que a mí me encanta doble sentinela en vez del doble iniciador que estamos acostumbrados a ver veremos qué tanto brillo le puede sacar en el que es una gran jugadora pero del otro lado de universidad igual se va con lo estándar veremos cuál es a habrá sido yo no la no puede ser la conversación previo este match para un poquito resetear mental pero bueno es lo que nos depara el futuro no si ustedes creen en algún dios por favor invóquenlo en este momento amigos allá desde la casita porque estamos en una pausa técnica quiero saber qué habrá pasado qué habrá pasado oye tú crees que la llegada de ali en ese cambio en esa modificación que tuvo leviatán fue fundamental también ojo la vez para el segundo o sea de que fue bueno el cambio fue bueno pero no sé si fue determinante para mí fue un todo no es como que por ali haya sido el 13-0 particularmente pero si si fue claramente un plus se nota que sabía jugar el haven por sobre todas las cosas así que me da entender tal vez de que podría haber sido tal vez un cambio por el mapa en particular pero ahora la vemos en este asena y con otro rol entonces es alguien flexible es alguien que te puede dar esa seguridad de que todo lo puede ocupar de buena forma pero creo yo que fueron muchos factores el tema el 3-0 claramente el snowball que agarraron en algún momento el pegue la confianza las pausas el encontrar justamente este lado fuerte que fue el atacante de sacarle provecho jugar ordenadas cosas que sí se vio pero mucho menos en lo que fue el sunset entonces son ese tipo de cosas cosas de macro juego más que un jugador en particular mira que sí mira que sí yo creo que también también llegó como ser refresh de todas maneras funcionó bastante bien y eso es lo importante no que las jugadoras estén listas al momento que sean llamadas para que salgan a la cancha dejarlo todo ahora habrá que ver qué va a pasar en esta partida ya tenemos la data por ahí tenemos una información de lo que está sucediendo de porque esta pausa táctica parece que es algo con tokio según está fuerte el mercurio según mi oráculo que dice no es productor chips a bueno chips no dice que se creció el juego de tokio no puede ser es que es que está fuerte el mercurio mi querido cantor acá también nosotros los talentos que se nos cae la luz que esto que esto el internet y la jugadora del internet el pc y el mouse uff está fuerte la jornada del día de hoy con las pausas pero mira hemos tenido jornadas con más pausas estas no han sido tan terribles hasta el momento bueno eso es cierto banco banco tienes razón ahí en eso no como aquella vez que entró el observer 14 que legendario fue eso el caso del observer 14 no si suena suena video de dross claro claro no no ese día lo pasamos bien me acuerdo que fue tanto la cosa que jugamos en disco jugaba ahí como un golfito del disco así de que sí jugamos el gartic phone hicimos harta cosa para distraernos en la pausa se pasó estuvo got estuvo got banco también en banco la verdad vamos esperemos que hoy no sea así esperemos que no sea así sabes por qué porque después de una partida como lo que tuvimos en la anterior que bueno a pesar de que solamente un equipo prácticamente dentro del mapa un monólogo allí de leviatran después de eso los equipos seguramente pues vienen calentitos para para este tercer mapa y esta pausa es como pegar una patada a la mesa es como pegar una patada a la mesa así que esperemos que que no sea de esta manera esperemos que vuelva pronto y tokyo que pueda jugar también que se garantice esa integridad competitiva de la jugadora y que podamos tener la partida finalmente o sea quiero ver qué pasa en este as sinceramente yo también quiero ver qué rol cumple esta del blog porque al tener cypher y y deadlock deberían tener una defensa muy buena o sea deberían estar partiendo en el lado fuerte por así decirlo cosa que les pasó también en el heaven que parten atacando y heaven es un mapa atacante entonces como que pasan pasaron cositas en tal vez ahora partiendo del lado de la defensa se sientan mucho más seguras en hacer estas retomas en ya de una cancelarles la entrada con las trampas o con estas trampas de sonido que tienen a la deadlock veremos qué sucede y university warpa con los estándar el que yo para mí igual es fundamental y de hecho es el counter máximo de estos dos personajes que es si te deniegan a la deadlock y o al cypher es una entrada gratuita bueno ahora ahora veremos yo creo que igual estaba pensando en eso va a ser fundamental el trabajo de bosu sin duda alguna con el que yo el punto cero como tú lo mencionas para poder denegar a esa composición de doble sentinela el problema el problema es que lectura va a tener university war o sea cuáles van a ser o sea cómo van a utilizar las armas que tienen university war en cuanto a utilidad sabes en cuanto a habilidades porque vale bosu va a lanzar si o si el punto cero eso es algo que si o si va a pasar pero y si no llega a conectar si queda habilitada una trampa de sonido una trampa sonica de mel si queda habilitado algún cable que quede allí por ataraxia si no le pueden sacar esa rentabilidad al que yo al cien por ciento va a ser una primera mitad muy complicada para el university war sabes o sea es una defensa que leviatan podría manejar muy bien bueno cayó win condition básicamente prácticamente prácticamente si lo queremos ver desde una perspectiva podría ser se viene entonces ya la primera ronda saltan al servidor ambos equipos y ataraxia conecta en contra de bae open kill para poder manejarlo junto con tokio y ali dejando las cosas claras las cuentas claras que el chocolate espeso para leviatan que deja a freya en solitario la spike que la tienen allí bajo su control y esto es un uno para cuatro a menos que pase algo extraordinario la ronda sería la pistol para leviatan freya y la diosa de la sheriff una sentinela siempre sedente pero ahora mismo la tiene muy difícil en el uno para cuatro veremos en qué termina todo esto porque ya está marcando territorio empieza a disparar por si acaso sabe que tiene uno a la derecha le cae un manto oscuro que le va a comprar segundos importante a la defensa que tiene la spike custodiada tiene los números tiene absolutamente todo a su favor para llevarse esta ronda número uno pero se está haciendo de esperar freya quiere ver si es que la puede salvar pero le llega una bala loca a través del humo que la deja en coma y pidiendo disculpas una más entonces nace la finiquita y es la primera para la levianeta y se viene entonces el arranque bastante correcto a manos de leviatan que comienza yo creo que igual este partido con con esa tranquilidad de quedarse atrás de jugar un poquito sin querer acelerar el proceso sino o sea a ver hemos visto arranques en este hacen donde prácticamente corren por mí desde la defensa y funciona pero leviatan en esta primera ronda por lo menos la lectura que tuvo fue vale vamos a permitir acceder un poco el espacio pero cuando quieran entrar les va a costar y así lo hicieron lograron también mantenerse atrás y lograron sacar una primera ronda que puede ser muy importante por lo menos puede ser un buen inicio un buen punto de apoyo allí para ellas de arrancar bien un mapa tal como arrancaron el game en que fue 3-0 y no no sé todavía falta mucho para ver si sucede lo mismo y gente no cree los 3-0 generalmente son como un cometa pasan una vez cada cierto tiempo no es algo tan regular pero mientras tanto vemos que Tokio ya está jugando a lo maldito está transgardeando con lo que viene a ser esta Outlaw veremos si es que consigue por ahí una que otra baja recordemos un arma letal en la ronda número 2 y sabemos que Tokio le puede sacar buen provecho mientras tanto se toma su tiempo y University War me parece perfecto para desposicionar a la defensa pero hasta el momento la lectura no está siendo del todo certera porque está justamente Mel esperándoles ahí está enfrente cuidado con esto le salta con todo pero finalmente termina fallando el salto a la muerte que termina dándole una oportunidad Tokio y dándose la vida de Bozo y Frey a la de Mel mientras tanto empiezan a preparar lo que viene a ser la avanzada pero finalmente ese Kiwi se lleva la eliminación de Nati reposicionándose Tokio que acaba de pasar en un abrir y cerrar de ojos y University War toma la delantera si logran plantar la Spike y eso puede ser bastante bueno para ella se viene la retoma ahora con tres agentes Leviathan logran allí detectar o no, no sacaron información de absolutamente nada empieza a shutear, intenta buscar a como delugar atención con eso porque puede ser bastante bueno en contra de Asia que está muy golpeada no hay nadie hacia Main que pueda molestarles están allí todas metidas en el side University igual que quiere manejar este postman de manera correcta Tokio con la kill en contra de Asia intentan hacerlo pero Bae prevalece y se queda solo a Tokio Bae le pone el disparo y pone el uno por uno al marcador ronda económica para la universidad ahora si gente, no es 13-0 empezó con el pie derecho este partido uno a uno al marcador así que ya se pone buena la cosa me gusta cuando sigan la ronda número 2 porque ya descolocan el juego completamente una ronda que en teoría debería haber sido para Leviathan terminó siendo para University War con esta entrada bastante sorpresiva lo que fue la zona de árbol que de hecho Mel vio pero fue tanto el salto y el desposicionamiento que literal la bala pasó entre medio de los dos cuerpos o sea no llegó a impactar NT nomás se intentó pero lo hizo súper bien la escuadra atacante ahora hay como armamento mixto por ahí Spectres, Sheriff, Ayares, una Bulldog está bastante un menjunje de armamento hasta el momento sí, hay un poquito de todo, hay un cóctel Molotov cuidado ay University War, pensé que iba a prender aquí la candela pero me baitearon chiquis no me hagan eso ahora veremos como lo tratan de buscar un poquito aquí con calma y con tranquilidad estamos en 5 para 5 una ronda 3 que es prácticamente una guerra fría el armamento de ambos equipos no es el óptimo y precisamente por eso ninguno de los dos decide pasar al terreno del rival así es, no quieren arriesgarse más de la cuenta y está bien ojo con Sekiwi, saca información importante pero ojo, no revela al que estaba por Vinos mientras tanto vemos que el resto se moviliza al sector de B donde justamente está más vacío solo está defendiendo Alia en esta oportunidad no la termina encontrando le da la espalda pero aún así termina llevándosela de buena forma logran conectar en el SAI mientras tanto Taraxia queda atrapada en la zona defensora plantando al SAI casi ahí el tiempo corre veremos como se defiende ahora mismo Leviathan que tienen a unas menos en sus filas y el armamento está un tanto jugada para ambas se viene entonces ahora el movimiento han plantado al SAI se viene la retoma pero Sekiwi dice que no por el momento a Tokio perturba de Sekiwi encuentra la segunda baja intenta buscar la tercera pero parece que no porque es Mel la que logra sacar allí las dos bajas así que se abre ahora encuentra a Mel en el camino y se queda Nati en un 1 para 3 con el tic tac de la spike detectada y aniquilada en cualquier momento a manos de la escuadra atacante y University War que viene a por más es Bae la que cierra el pacto marca el segundo punto University War que arranca mucho mejor que en el Haven así es el Haven yo creo que es para el olvido claramente es un gran logro del Leviathan pero siento que no refleja lo buenos que son las 10 jugadoras que vemos en pantalla para mí fue un resultado porque Leviathan hizo absolutamente todo bien pero no digo que por culpa de ese resultado University War no tenga las mismas ganas ni las mismas herramientas para ganar el partido o la serie lo mismo Leviathan Leviathan que tiene cositas guardadas bajo la manga y ya las quiero ver en pantalla veremos que sucede porque este partido va a estar reñido mi gente por algo es el Decider y que mejor que llegar bajo este contexto cuidadito con Nati que ya está marcando deja el One Way por la zona principal por si por ahí alguien se anima a pasar pero de momento no es el caso por el otro costado en B vemos a nuestras anclas en este caso Freya y Saikiwi para ver si sacaban información del otro lado y tratar de hacer un fake bueno es cierto a ver si de pronto pueden mover allí un poquito también la defensa quizás jugar allí con la mentalidad de Leviathan que ojo porque ya tiene el momento completo Upa Mil que espera allí con la granada el NetGrab que intentaba también reposicionar y lograba hacerlo en un University War que no pudo entrar y ahora se viene un One Way también para poder retrasar la entrada de las chicas de la guerra universitaria que por ahora no se comprometen con ningún site el posicionamiento hacia el sector central agresivo de Tokio agresivo no lo siguiente Dios lo que puede ser Tokio acá Dios mío a ver si la ven o no a ver si la limpia no Dios Tokio con el castigo en contra de Freya Mel que aparece también para poder llevarse la vida de Bae aparece Nati también con el asedio hacia que ahora pone los papeles no a su favor pero si por lo menos tratando de equilibrar la balanza pasa directo al site que tiene prácticamente la ronda el castigo que es efectivo en contra de Mel la información que ya se calea el plantado de la Spike y que se viene en manos de Asia estamos en 2 para 2 y Leviathan quiere buscar la retoma tremendo Luda Toroxia pedazo de bala a la cabeza le acabo de dar a Say Kiwi van a jugar juntos en lo que es esta situación 1 para 2 a favor de la Leviathan se pone en el fileta no te lo puedo creer ahí estaba el intercambio Asia y el clutch tremendo 3 a 1 para University War no dudó no la pensó y disparó lo tenemos entonces el 3 a 1 pensábamos que esto iba a ser a favor de Leviathan pero finalmente no 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 el posicionamiento de toque que fue correcto que locura pero al momento que se calea con la baja que logra tomar es allí donde aprovechaban también para poner las cosas en orden y University War que está ganando en ataque contra una composición de doble sentinela pero que es eso el día al revés mira pero que que es esta partida por favor ay 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 yo no se pero lo de Asia fue impresionante mi gente tremendo fue 1 y 1 corrigiendo mira movilizándola rápidamente pero ya nos vamos a esta ronda número 5 se abren los telones y empieza lo que viene a ser la primera interacción de lo que puede ser justamente van a inspeccionar por B pero saben que hay una cámara que están los cables por ahí eso puede ser molesto Ataraxia que ya tiene parte de la información pero veremos si se arriesga vae que se toqueó un poquito ahí con lo que viene a ser justamente la granada de la deadlock quedó un tanto atrapada pero eso no le termina de cortar las olas Tokio en cambio corta cabeza se abre la peluquería de Tokio a ver quién termina siendo una clienta más vae por el costado clavando un ángulo peligroso se atreva por la zona de mercado pero Freya termina encontrando a Mel pero Ataraxia no se queda los brazos cruzados se empieza a repartir también balazo limpio con la classic no necesita nada más todavía va a escondida no quiere encontrarse con lo que viene a ser Tokio que está bastante pero bastante interesante hasta el momento el intercambio de jets en el 1 para 3 Bae está encerrada Cantor si ahora está muy complicada la situación para ella no tiene tampoco la spike y esto con 27 de vida y contra 3 jugadoras y con 20 segundos muy difícil pero Bae quiere intentarlo quiere venir a dar cara no tiene mucha opción tampoco quiere venir a convertirse en la dueña ama y señora del mapa de Ascent se queda sin tiempo está buscando el seedfrag ahora entonces para poder anular algo de armamento pero Ali le pone la sentencia de muerte con la Sheriff y es ronda que era económica para Leviathan pero lo que están siendo la Echo dentro de lo que hemos visto el día de hoy es una locura juguemos secos todas las rondas entonces full Sheriff toda la partida y te prometo que va a ser una matanza de igual forma porque es que pegan con todo es así de sencillo va más allá del arma es un tema de aim pero acá claro creo yo que Bae pasó el resto llegó al site logran justamente limpiar en cierto aspecto pero no plantar al spike y Bae todavía quedándose estancada en mercado es cuando empiezan a ocurrir los problemas porque le dan la apertura a Tokio se lleva una doble baja después empieza a hacerlo soy en el site y encierra a Bae que ya estaba atrapada en un principio entonces fue como ah listo ya fui como que aquí me quedo y el tiempo terminó también de sentenciar la ronda en contra de University War pausa técnica que acaba de pasar ya no quiero más pausa técnica por favor que alguien nos ayude que nos tienen un salvavidas no mentiras lo que pasa es que Mel tiene pink alto te entiendo Mel he estado viviendo eso los últimos dos meses aproximadamente y es una locura amigos tengan mucho cuidado con quien contratan su internet en casa no utilizaré este espacio para funar a a ninguna empresa pero mira estoy en serio en una situación crítica sabes estás tilteadísimo te entiendo tanto no me pasa tanto ahora de hecho casi ni me pasa pero hace como unos 8 años atrás aquí había una compañía en Chile muy conocida que no voy a decir que también pasaba cortando en internet y no podía jugar lulcito tranquila en aquellos años siempre era como entre medio de la red que pum se caía y te tilteaba así ya no y tú o sea yo digo vale o sea que me vayan mal los juegos digo bueno ok pues son los juegos pero que no pueda ni siquiera haber producido un video en twitter eso ya es otra cosa amiga que el discord se me vaya a 600 de ping no pero aquí está cantor trabajando laburando así que yo creo que mereces todo el respeto hermano acá está contra bien te vareas que merezco un aumento eso dijiste pero me pasas el 10% ese aumento por favor y aquí yo lo lo manifesto bueno va ya estás me invitas a un completo mínimo va jalo 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 listo mira te acabo de nombrar mi manager bueno ok creo que mi trabajo aquí está hecho para eso estudia adiós pero bueno vemos que la pausa técnica no sé qué pasa no sé si hay porque escuché a señor chips hablando pero como que me disocié no lo escuché no mel tiene ping yo también porque me rebugué pero ahí está mel tiene ping veremos que se restablezca rápido pero nada son cosas que pasan ojo también a lo que ha sido esta partida hasta el momento muy parejo con respecto a los otros dos y hay definitivas en juego que por ahí podrían funcionar y ya se ronó viva chile viva latas viva argentina colombia méxico perú y todas las naciones porque volvemos si hemos vuelto amigos pensaron que se iban a liberar de nosotros pues no no pueden arrancar su semana sin que termine esto de best game changers esta jornada no oye ni mi ex ni mi ex me mintió tanto ni mi ex me mintió tanto como esta pausa técnica loco como es que se va y vuelve no puede ser así soy que locura que locura en serio que locura mira ya no quiero más porque hablas de tu ex tanto mira y bueno tengo tengo ex buenos y ex malos ok ok está bien quieres arrobar a alguien no no para qué no le voy a dar pantalla no se merecen ni eso desgraciado un saludo a mi ex bueno para los otros una fun pero si es si es ex bueno ahora es malo no 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 porque es ex bueno porque terminamos bien ah ok vale de hecho no fue hace mucho así que le tengo mucho cariño no ay se pone a causar sus problemas y yo lo amaba no no vamos a utilizar este espacio para hacer terapia a mi lado está bien gente cuéntame como traten de llevarse bien con su sexo si es que puedo eso es bueno si si total total cierren bien las cosas amigos no se lleven malas francas al corazoncito sigan con su vida y y quédense con las cositas lindas es verdad mira eres muy sabia muy sabia mira la verdad llévense llévense lo bueno desechen lo malo amigos y recuerden que la vida es un carnaval así es oye no no me gusta este chat que ya estás tirando nombres de compañía no ninguna se salva loco están siendo todas nombradas ahora mismo están todas funadas están siendo todas todas funadas dios mio no no puede ser me encanta gracias chat por existir dejaremos la incógnita de que compañía es pero bueno si no total solamente diré que es una compañía no es que si digo eso creo que ya lo digo no ya no digas nada silencio silencio estoy muy tilteado dios mio pobrecito estoy demasiado tilteado te lo juro o sea estaba jugando TFT a 380 de ping que es eso mira a ese ping juego en coreano acá en la top y te lo digo de primero no pues si pero yo no soy coreano o sea yo nací en un terruño de mi país o sea en una ciudad pequeña incluso de mi país o sea que pueden esperar de mi nada eres humilde cantor jugar a 380 de ping tú crees que podía hacer algo en la ruleta por lo menos no podía agarrar ningún ítem nada te quitaban todos los cojotas estaba ya mi suerte y en Valorant me pasó que me desconectaba la partida así de plano mejor no lo entiendo es una locura lo que estoy viviendo amigos yo casi no salgo de mi casa tener mal internet es una maldita locura en serio hermanos gracias por por abrir este espacio dejarme desahogarme entonces esperamos la pausa técnica podcast terapia que las ex que el internet no no acá esto hay gente disfruten estas conversaciones yo sé que es súper off topic del juego pero que podemos decir si ya hablamos todo ya hemos dicho todo lo que podemos decir para rellenar en esta pausa disfruten nuestras anécdotas porque nosotros somos personas igual que ustedes lo que sí es que me sorprende sabes que University War vaya sacando estas rondas no lo digo de mala manera obviamente pero me sorprendió que haya sacado la ronda número 2 sobre todo porque a ver recordemos que Leviathan gana la pistol que tendría armamento Leviathan suficiente también para poder hacerle frente y por lo menos sacar la segunda ronda pero es un University War que desde el ataque está sacando tres rondas cuando al otro lado hay un doble sentinela y eso es algo que hay que abonar demasiado mira están leyendo están escuchando lo de tu ex perdón gente más encima nosotros somos del futuro nosotros estamos tres minutos adelantados a ustedes entonces leemos reacciones con delay hay que decirlo mi predicción ya demos predicción de este partido para que hablemos algo del partido la gente también puede participar número número y equipo mi predicción para este pero por qué así a ver yo voté Leviathan desde las Predix así que me caso con esa con esa predicción para mí va a quedar esto 13 9 a favor de Leviathan 13 9 para Leviathan yo creo que va a ser un 13 7 para University War 13 7 ok bueno que el chat nos diga si quieren tirar ahí una predicción si quieren jugar ahí el Nostradamus estaría God mientras esperamos a ver qué pasa con Mel 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 es la que tiene problemas hay que recordarlo está teniendo como ping alto y todo el rollo oye que molesto es jugar Valorant cuando tienes ping alto o cuando tienes perdida de paquetes te ha pasado alguna vez que tienes Packet Loss el Packet Loss si si es terrible es horrible amiga como que tú lo ves tiras y la bala llega como 20 segundos después ya estás muerto te hicieron una tumba te bailaron te hicieron te back imposible pero son cosas que pasan pero afortunadamente y volvemos al internet cuando pasa el Packet Loss es por un tema server al menos y es como que no soy la única pero sí 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 sé que es un tema complicado el Packet Loss pero sí mi peor insisto mi peor momento en internet fue como hace 8 años atrás pero ya ya no tanto si se me corta es por temas climáticos pero hace 8 años atrás eras una niña Mila ¿qué jugabas en ese momento? LOL Club Penguin ah a LOL jugaba a LOL sí Club Penguin también de hecho era espía en el Club Penguin me gustó mira ay el Kart Jitsu también jugaba en el Club Penguin y tenía cartas es que yo soy muy viejo definitivamente o sea yo creo que el cantor me saca como 10 años gente yo creo que más yo creo que más yo tengo 22 ¿cuánto tienes tú? la verdad es que la revelación de todo esto y llegamos a esta conversación es que tenemos que decirte algo Mila y es que yo soy tu papá ¿cómo que mi papá es colombiano? sí sí total ¿no lo sabías Mila? si mi papá está abajo ¿eres tú? allá no no es alguien que me reemplazó durante todos estos años ¿me vendiste? sí me cambiaste por internet y por un completo no no pero mira yo jugaba Javo Hotel mira yo nunca jugué Javo Hotel porque al menos en mi país existía la como la teoría o rumor de que el Javo Hotel te hackeaban entonces a mí me da miedo y nunca jugué Javo Hotel hasta el día de hoy siento que si me meto me van a meter un troyano o algo ah bueno pero es que yo jugaba Javo Hotel pero en los cyber o sea yo en ese momento lo tenía no tenía PC en la casa no 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 tenía PC en la casa yo iba a jugar los cyber Javo Hotel y ahora que lo pienso no sé por qué le invertía tantas horas al Javo Hotel ¿sabes? o sea era bien raro el tema ¿tenías novia en el Javo Hotel? creo que sí y estoy seguro que no era o sea se decía pasar por mujer pero estoy seguro que era no sé un preso en Guatemala o algo así o sea no sé algo así rarísima vega te lo juro era muy raro porque me hacía recargarle créditos me hacía recargarle ahí para que pudiera comprar sus cosas o sea era muy inocente en esa época yo opino que nuestro señor director está gozando nuestro relleno porque a esta altura ya nos hubiera mandado a pausa o hubiera puesto un contador tal vez el podcast no está tan malo tal vez algo estamos sacando de todo esto pues esperamos a ver qué nos dice Chips Ahoy de lo que está pasando porque sí la pausa ya fue ya fue muy larga no sabemos qué puede estar sucediendo gracias ahora sí gente nos vamos a una pequeña pausa mientras todo se arregla ya volvemos por favor paciencia paciencia ya volvemos adiós Chips Ahoy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está entonces lo que es el partido de verdad. Ojito con este operator de Tokio que puede marcar tendencias. Sabemos que la utiliza súper bien. Pero también atención con la aniquilación que tiene Mel en posesión. Por si por ahí desea utilizarla en una situación crítica. Atención también con Asia. Ya se está aventurando lo que es el site de A. Y escondida se encuentra también su homónima. No quieren soltar ningún paso y se la están rejugando. A ver, ¿qué pasa acá? Cuidado con Mel que con el grabnet lograba también retrasar un poco la entrada de University War. Ojo porque está escuchando que le está pasando a toda la tropilla. ¡Mel con el castigo! Me demoré más diciéndole a Leviatán que lo que hacían aquí las chiquis para sacar la ronda impecable. ¡Y otra vez pausa técnica! ¡Estoy harto, Mila! ¡Estoy harto! ¡Ah, Dios mío! No, mentira, no es pausa técnica, perdón. Mal te dio. Ay, ya, menos mal. Oye, ya no nos muestran esa banner. No quiero ver más pausas técnicas el día de hoy. Y espérate, que narramos también el norte. El norte, por favor, que no nos regale más pausas técnicas. Que sea expedito el norte, por favor. Es lo único que pido. Oye, nos trolearon a propósito con el cartel de pausa técnica. Son los psicópatas. Son los psicópatas, sí. Este Luis Leiva haciendo lo suyo, claramente. Mientras tanto, Tokyu también quiere hacer lo propio. Ahí estaba el tiro perito, que es bastante certero. Mientras tanto, se reposiciona. Dios santo, la de Atraxia no tiene nombre. Estaba para atrás entonces Tokyu, que se lleva por ahí una que otra. Y Ali, con esa Odín que no perdona. Las armas más cuchillinas del juego reunidas en una ronda. No te lo puedo creer. Pero recibe directamente un dagas en la cabeza. Nati, que la sentencia. Y es la cuarta para Leviathan. Lo tenemos entonces. Cuarto punto. Y parece que Leviathan empieza a levantar la ronda. Después de que se encontraba con esa pausa técnica. Que era por parte de Mel, que tenía ping alto. Recordemos, partido en el Freezer para ellas. Y ahora poniendo tres rondas al hilo. Fundamental el trabajo de Tokyu. Y es algo que no puede permitir el University of War. Que Leviathan venga a jugar con ese Operator prácticamente de gratis. Tienen que moverla. Tienen que tratar de sacar la información de dónde se puede encontrar Tokyu. Con ese Operator para que no den cara hacia ese lugar. O para que si van a dar cara, traten de tradearse un poco más rápido. Time out. Pero tranquilos. Es una pausa táctica. Un minuto. No técnica. Sí, 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 sí. Pausa táctica para el University of War. Más que necesaria. Lo estaba mencionando. Son tres rondas ya al hilo para Leviathan. Que poco a poco empieza a levantar cabeza. Y que desde la defensa lo podrían manejar. Así es. Y comprendo y comparto también lo que dices del Operator. Porque en defensa sobre todo. Y en este mapa en particular. Es muy condicionante el OP. Muy pero muy condicionante. O sea. Puedes defender de manera agresiva. Piquiendo en alguna zona principal. O clavar medio. Y con eso ya te da miedo asomar. Porque no sabes dónde está el Operator. Y tienes que gastar más recursos. Para o matar al Operator. O al menos sacar la información. Y eso ya es perder un poquito control de la situación. Veremos qué sucede. Porque todavía hay muchas definitivas en juego. Furia del Cazador. Aniquilación. Que la contención. Que el Death de las Sombras. Así que. Hay todo un menjunje. Mucha herramienta. Como para poder gozar las rondas. Y tener herramientas para. O atacar o defender. Defendiendo. O sea. Dependiendo de cómo se vea. Pero hay que tener ojo con esto. Porque van a rotar un poquito las posiciones. Es ahora la Deathlock. Quien va a jugar en B. De manera agresiva. Lanza la paranoia. Y lanza también lo que viene a ser. Esta contención. Esta granada. Ojito. Porque quieres jugársela al 100%. Balanzar el mono. Y con esto le cierra la entrada totalmente. Sí. Ya tienen información. Ya sacaron data. Se pudrió la momia. Traen a Sai Kiwi. Para reclamar su vida. Para sacarla. Directamente. De esta ronda. 8. En una micro. Que podría haber salido mucho mejor. Porque incluso jugaron con la paranoia de Nati. Pero que al final. La aniquilación fue correcta. Nati haciendo la propia. También en contra de Freya. Tokio que aparece. Con el disparo de Operator. En contra de Asia. Y se queda solamente. Bosu para recibir la furia de Ali. Logrando nuevamente. Una ronda impecable. O casi impecable. Mejor por las chiquis de Leviathan. El 5-3 al marcador. Y University War. Que no levantó la ronda. Después de la pausa. Así es. No se ha sabido conectar. Y es que eso es lo. Disculpen la palabra. Es lo jodido de las pausas. Sobre todo de las técnicas. Porque. Te rompen un poquito la concentración. Porque estaban super focus todas. Y después de una pausa super larga. Es básicamente. Quien no pierde el hilo. Quien no pierde justamente. El momentum. Que estaban viviendo en aquel entonces. Entonces por ahí. Se infliga un poquito. University War. Quiero decir. Cuidadito. Porque ya Tokio se adelanta. Nuevamente las agresivas. Por parte de Leviathan. Que tanto les gusta hacer. Pero el resto. Está pasando. El ve como si nada. De hecho. Bae se siente en su casita. Pasa por Mercado. Se empieza a colar poco a poco. Ojo que no cierra la puerta. Pero está el manto tenebroso. Cubriéndole. El cable. Que termina siendo el peor enemigo de Bae. Mientras tanto. El aparitora empieza a disparar. Ya. Enjuiciar un poco la situación. Así. Llevándose la vida de su homónima. 4 para 4. Y el planta de las pausas. A ver si pueden hacerlo. Queda. Porque aparece ya la furia del cazador. Salta y dispara. Salta y dispara. Intenta aquí conectar. Logra retrasar el plantado de las pausas. Pero ya se va a concretar. A manos de University War. Que tiene que jugar con 4 agentes. Igual. También. De parte de la levianeta. Ataraxia. Cástigo en contra de Asia. Contundente. Aparece aquí la contención. En ataque. Para poder retrasar el retake. Y el movimiento que ya se viene. A manos de Leviathan. Quiere sacar toda la información que pueda. Cuidado con el posicionamiento de Freya. Que puede ser fundamental. No puede ser menor. El castigo de Ali. En contra de Seikigua. Aparece Freya también. Para poder llevarse a Ataraxia. Basu con la doble para ella. Y Melky ya logró colarse. Viene ahora a toquetear la Spike. Cuidado porque viene a sacar la atención. Con Basu. Click derecho. Y a mi Miri. La ronda cae para el ataque. Así es. Despierta y University War. Lo decíamos. Estaban un tanto freas. Pero ahora. Vuelven en sí. Y cazan lo que viene a ser esta ronda. Que estuvo un tanto complicada. Muy frenética. Al ve que. Es un save complicado de atacar. Sobre todo con esta composición. Que tienen de doble sentinela. Con agresivas y todo el tema. Operator que se yo. Entonces. Que supieron sacar adelante esta ronda. La verdad es que. Se llevó mucho mérito. Porque supieron amoldar la situación a su favor. Atención con las definitivas de los Omens. Que todavía no han sido utilizadas. Se las están guardando para un momento ultra importante. Pero veremos hasta qué punto. Porque ya se está por acabar esta primera mitad. Ojo con Ali. Porque es revelada. Tiene un Audín en posesión. Y eso podría complicar un poco las cosas. A ver si la desata. A ver si sopla mal por todo. Pero Ataraxia se lo propio. Pero Bosu termina quepándole las patitas a esta misma. Que trataba de llevarse una banca. Detrás tanto. Va y responde. Pero qué costo. ¿Por qué? Ahí está Bali. Perdón. Cuidado. Porque por la espalda le come. Justamente las fuerzas de University War. Dos para tres. Y ventaja para las atacantes. Viene el plantado de la Spy. Que se concreta. Pero Tokio tenía todavía algo por decir. Y logra hacerlo en contra de Freya. Se prende ya el comando anular. Saben que tienen alguien en el Bot House. También tienen alguien en primera. Porque se caleaba la posición. Mel con el castigo en contra de Asia. Y ahora Bosu se queda a 12 de vida. Con la ulti. Sí, pero a 12 de vida. Y cuenta la primera. Va acá. Pero no la segunda. Tokio con la retoma. El sexto punto al marcador. Y aseguran el empate parcial. Por lo menos en la primera mitad. Las chicas de Leviathan. Ay, ay, ay. Acá básicamente fue que dupla jugó mejor. En el dos para dos. Y al menos en coordinación. Lo hizo mejor Leviathan. 6 a 4. Con esta segunda en la primera mitad. Y ya deberían agarrar cierto patrón. Creo yo. Importante también lo que hacía Tokio. Con la Operator. Con eso ya descolocó un tanto. Y el que quedara Bosu a 12 de vida. Con una definitiva que claramente revela su posesionamiento y mucho más. Estaba muy, pero muy difícil. Ahí estaba la repetición. Por si se lo perdió. Ahora nos vamos a la ronda 10 más 1. Entonces veremos qué pasa. Otra vez económica para University War. Que va a tener que solventar un poquito. Sin tanto recurso. Pero sabemos que las económicas acá. No hay que fix. El movimiento que se viene. ¿Qué? ¿Qué hacía Asia? Amiga. Hola. Pero por favor. ¿Qué está pasando? Es esta ronda. Pero, pero. Mira. Estoy en un sueño. Es esto. Es esto del reino onírico. ¿Qué fue eso? ¿Por qué? ¿Por qué Asia? Se tepeó. Trató de sorprender. Recibió una short. No entendí nada. Te lo jodo. Yo tampoco. Pero quiero creer que se quedó sin tiempo para cancelarlo. No. Quiero creer eso. Amiga. Es una pena. Es una pena. Sobre todo porque. Ya estaban ahí esperándola. O sea. Tokio estaba ahí ya lista. Preparado. Para ponerle un. Shorizazo. O tal vez. Esperaba que. Esperaba que hicieran más ruido. Tal vez sus compañeras. Cosas de como disociar a Tokio. Y terminar pillándolo de igual forma. Puede haber sido también. Puede haber sido. Pero NT. Al menos. Utilizó la definitiva. Para intentar jugársela en una económica. Que según yo está bien. Cuidado con Freya. Porque si lleva la primera baja. La segunda también. Pero la sentinela. De University War. No se cierra acá. Lanza lo que viene a ser el Alarmabot. Con esto ya se moviliza. A anclar por otro costado. Mientras que el resto de su equipo. Me imagino va a terminar el trabajo. Ya se viene entonces el movimiento. Hacia el sector de B. Atención. Porque empiezan a poner el setup. Con los Smokes. Pero por ahora no pasan el umbral. Quieren dar cara. Empieza la limpieza. Parece la paranoia. Que parece bastante buena. No lo puede hacer Ali. Que estaba completamente ofuscada. Son dos para cinco. La ronda que podría caer para University War. Y con eso marcar la corta distancia. También para el cambio de lados. A favor. Eso sí de Leviathan. Pero bastante cerca. Y University de poder hacerlo. Saikiwi. Lograba allí en contra de Ataraxia. Mel que se queda sola. Y hacia que la sentencia. Siete cinco. Nos vamos al cambio de lados. Tú dijiste. Yo dije trece ocho. ¿Cierto? Trece nueve. Creo que dijiste. Trece nueve. Ok. Ok. ¿Tú? Yo dije trece siete. Ok. Ok. De momento todavía se cumple. Venga. Vámonos. ¿Qué pasa? Tengo una. Una observación. Y es que. Básicamente todas las rondas de University War. O casi todas. Es cuando se llega a la primera baja. Si no pasa eso. De verdad. Como que. Es muy difícil para ella. Sobrellevar la ronda. Creo que es importante. Esta primera interacción. Al menos en esta primera mitad. No sé cómo será ahora. En el cambio de lados. Ya lo vamos a ir viendo. Pero. Desde la defensa. Deberían tener también. Una zona de confort. Recordemos que este mapa. Es sabido. Más con esta compo. Es full defensa. Entonces. Deberían tener. La paciencia. De buscar retomar su ordenada. Sabemos que retoman bien. Lo vimos en el Sunset. Más no en el Heyman. Por obvias razones. Pero. Pero bueno. Yo creo que en el Ascensi. Van a tener muchas más herramientas. Y más con estos agentes. El callo. Con el cuchillo. Eso en una retoma. Es bastante crucial. Súmele también. De que tienen. Lo que es. A BAE. Con. Con esta jet. Que también es súper buena. Con la operator. Y con otros armamentos. Así que. Me parece bien. Tokio. Nuestra jugadora destacada. Lo fue la partida pasada también. Y es que está teniendo. Una jornada espectacular. Sí. Sí. Total. ¿No? Ha sido una muy buena jornada. Para Tokio. Y recordemos. Que se incorpora. A este Leviathan. Para el stage de clausura. Que no ha podido. Todavía encontrar victoria. El Leviathan. Pero que. Ahí van. Poco a poco. Tratando de crecer. Tratando de. Recuperar. Ese terreno perdido. Y de pronto. Termina dándose. En contra. En contra de. De University War. Quiero ver qué va a pasar. Quiero ver qué va a pasar. Con el cambio de lados. Quiero ver si de pronto. Logran. Conjugar. También. Como le hicieron en Haven. Porque. La verdad. Podría ser algo. Demasiado positivo. Para el Leviathan. Dejar aquí. Con esta victoria. Marcar por lo menos. Su primer punto. Dentro del. Dentro del clausura. Y mantenerse ahí cerquita. Que es lo importante. O sea. Tratar de meterse a los playoff. Y ya a raíz de eso. Comenzar a trabajar. Un poco más adelante. Por ahora. Nos vemos al cambio de lados. Vemos ahí también. Algunas replays. Esa ronda de Bossu. Uf. Pudo haber sido. Salvadorsísima. Pero al final no funcionó. Cambio. Y nos vamos. Entonces. Ahora Mila. A una pistol round. Que puede ser importante. Más para University War. Que para el Leviathan. O como lo ves tú. University War. Creo que. Históricamente. Ha ganado más pistol. Aunque. Con lo que pasó en el Haven. Deberían estar en igualdad. Esperemos. Esta no se cuesta. Se cuesta. Me atrevería a decir. Pero es importante. Que si University War. Quiere empatar el marcador. Se la tiene que llevar. Ellas. Ahora mismo. Ojo con Natty. Solo tiene. Dos humos. Para ahí. Desplegarlos. No se la quiso jugar con nada más. Solo con la Ghost. Y los humos. Que se van regenerando. Claramente. Mientras que el resto. Ya está desplegado. Más hacia el VI. Por medio. La que queda vendido. Y a merced. De lo que vienen a ser. Las utilidades. De la Killio. Y el Setup. Que ya revela el posicionamiento. También el pitado de la Spike. La movilización. Que se va a dar. Por la defensa. Y que va a ser bastante rauda. A ver. Que pasa acá. Con la posibilidad. De retoma. Que tienen que inventar. En este momento. University War. Que UPA. Quedan caliadísimas. Tienen información. Datita. Que puede ser demasiado importante. En este momento. Para la Leviathan. Que ahora intenta manejarlo. También desde la situación. De Postplan. Atención. En la zona superior. Porque ya comienza a moverse. La escuadra. De la Universidad. Del castigo de Mel. Correcto. También para poder llevarse. Así que. Uy. Pero ahí estaban shuteando. Todavía de la madera. Atarax y Nati. Que aparecen con unas bajas. Se queda. Busu. Que lo intenta. Y por poco. Pero Ataraxia le dice que no. Como jugaron ambos equipos. Esta ronda. Increíble. Mila. Pero la pistola. Termina siendo para la Leviathan. Así es. Leviathan. Que se mantiene todavía en pie. Con esta ronda de pistolas. Va a tener armamento superior. Para esta ronda número 14. Hace la post pistol. Así que. Veremos qué sucede. Porque ya hemos tenido sorpresas. También en este tipo de rondas. Y cabe destacar que Busu la tenía súper cerca. Pero al no saber. Que estaba alguien en Underhaven. A pesar de que la mató. Eso lo terminó perdiendo la ronda. Porque le dio el espacio suficiente. A la otra que quedaba viva. Para poder comerle más rápido. Y ganar el intercambio. Así que. Fue un tema. Yo creo igual. Un poquito de información. Más no de comunicación. Porque no se sabía del todo. Dónde estaba. Y aún así. Termina dando. Una muy buena ronda. Ambas escuadras. Veremos qué sucede ahora. Cae por ahí un one way. Por el otro costado. Hay armamento. Hay utilidades. De hecho. Ya se empiezan a disparar. Tokio que se lleva la vida de Busu. Y mira cómo brilla esa Phantom. Dios mío. Que lo estamos viendo. Y cómo comienza entonces esta ronda. Con Busu. Que ya no está. Temporalmente. Veremos entonces ahora. Si de pronto University War. Puede venir a dar la sorpresa. O si finalmente. Según lo que dicen los astros. Podría ser una ronda. Que favorezca otra vez a Leviathan. Mientras tanto. El plantado de las Pikes. Se acaba de concretar. Y el movimiento. Que no se hace esperar. A manos de la defensa. Para poder buscar el Riteika. Sangre y fuego. Lo quieren hacer desde árbol. Pero tendrán que trabajar el triple. Así es. Se tienen que forzar. Bastante más. Mientras tanto. Cae ahí un darte revelador. El otro también continuamente. Caen flechas. Habidas y por haber. Madre mía. Mientras tanto. Empieza la cacería. Por parte de Tokio. Que se lleva la primera baja. Frente a Bae. La segunda. Veremos si la tiene cerca. Porque se empieza a movilizar rápidamente. La Spy. Que va a detonar. Y creo que en este no más. Para University War. Porque mucho no se puede hacer. En estas circunstancias. 3K para Tokio. Y va a detonar entonces. La radio en esto. Que le va a dar la novena. A la Levia Neta. El Eterno Mais. Tú lo decías. Será entonces. El noveno punto. El 9.5. El marcador. Y el mapa. En el cambio de lados. No podría iniciar. Debe que haber manera. Para este Leviathan. Que gana la pistola. Gana la segunda. Y que ahora. Queda con armamento. Interesante. Para la siguiente ronda. Bulldog. Guardian. Una Phantom. Una Vandal. Una Spectre. Una mezcla. Un poquito de todo. Pero con tres escudos completos. Y esto podría ser. El factor fundamental. De cara a poder cerrar esta con bonus. Marcar el décimo punto. Y quedar a tres rondas nada más. De que Cantor. Gane la predicción. Es. Está todo. Todo a nuestro favor. De momento. De momento. Sí. Para ti. Porque yo. Mi predicción. Fue contraria. Pero. Me da lo mismo. Mientras veamos buen Valorant. No es como que me den un aumento. Por ganar predicciones. Gente. Así que. Cuidado. A mí no. O a ti sí. Bueno. Sí. Claro. ¿Sabes qué pasa? Me la voy a tener que jugar más. Mientras tanto. Veemos que es el Kiwi. Sí. Una buena baja frente a Nati. Respóndeme inmediatamente. Pero también la feta que hacía ese Kiwi. Madre santa. 3K para ella. Bozo también. Que finiquita. Despierta. Y University War. 9 a 6. El marcador. Nada. Está perdido aún. Mi querido cantor. Se acabó el sueño. Se acabó el sueño. Ahora soy solamente un alma solitaria. Que vaga por estos pasajes de Ascent. Buscando la ronda que no se ganó. No puedo hacer nada más. Yo solo te digo que detesto el Ascent. Ya quítelo. Ya de verdad. Está viejito. Está viejito. Devuelvan Praktur. Devuelvan Praktur. Mejor dicho. Devuelvan Praktur. Praktur. Praktur Banco. Praktur Banco. Mira. Praktur no me gusta. Pero ahí ha estado tantos meses desaparecido. Por no decir años. Que ya me preocupaba. Hace cuanto salió el Praktur. Salió hace mucho tiempo. Ha estado más ausente que presente el Praktur. Ahí te la dejo. Es una locura. Ese mapa. No sé. También tenía odios y amores. Pero me gusta más que el Pearl. El Pearl es demasiado aburrido de jugar. Bueno. Siento yo. Siento yo. Puede que yo sea un esquizofrénico. Y que esté completamente equivocado. Un Praktur. Le dejamos ahí el debate. Ah. Díganos ahí. Por favor. Ayúdenos a. Ayúdenos a. A determinar. Si. Si es mejor Pearl o Praktur. Si usted. Si en las manos de ustedes estuviera. Traer un mapa. ¿Cuál traerían primero? Pearl o Praktur. Bye. Con el castigo en contra de Tokio. Y esta ronda que arranca bien para University War. Fíjate. Y ya te dije lo que tiene que ser University War para ganar. Justamente esto. Llevarse la primera baja. Para empezar a generar ventaja. Pero Ataraxia. Ya descoloca todo. Ataraxia. Nuevamente. Veremos qué pasa. Porque ya empiezan a comer terreno sucio. Lanzan las ciberjaulas. Los cables por aquí. Por allá. Directo al site. Y a plantar. No se guardan absolutamente nada. Factor Ataraxia. Nuevamente aparecido. Se viene entonces el plantado de la Spike de Leviathan. Que quiso venir a por todo. Ahí estaba también el sensor sónico de Mel. Que va a retrasar un poco la entrada de University War. Que tiene que venir a sacar esta ronda. Tiene que venir a responder. Tiene que venir a buscar el retake. Quita la cámara para dar la información. Están en un 3 para 4. La situación que es demasiado complicada. Y tienen que lanzarse directamente hacia el site. Y el posicionamiento de la escuela de Leviathan. Es bastante bueno. Otro one way. Allí también para poder molestar. Cuidado con el castigo de Asia. En contra de Ataraxia. Tic Tac en la Spike. Se acaba el tiempo. Cuidado porque allí quería aparecer con Odin. Y logró hacerlo Ali. Que lo hace junto con Mel. Dejan a Bozo en solitario. Tiene que irse hacia atrás. Y logra sacar la baja. Sí, pero la ronda es para Leviathan. Décimo punto para ellas. A tres rondas nada más de ganar la serie. Se está quedando sin tiempo University War. Se está jugando muy al límite. Con lo que viene a ser la retoma. Se están demorando por ahí un poquito. Están dudando. Y eso les da. Mientras más dudas a University War. Más seguridad tiene Leviathan. Y es ahí donde se complica mucho. Mucho el partido. Unacen que sabemos. Tiene sus cositas. Y de hecho lo sabe University War. Por lo mismo va a lanzar esta pausa táctica. Y atención con este marcador. Tokio 17-10. Le sigue a Ataraxia. Nati. Bastante parejo en realidad. A todos los marcadores. Pero por ahí. University War no ha podido encontrar muchas frags. Sí. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema. Que siento que University War. Depende. Perdón. No depende de ninguna jugadora. Pero se está quedando un poco atrás. En cuanto a trades rápidos. En cuanto a tratar de buscar esas bajas. Al momento que se abre. Al momento que cae una de tus compañeras. Tratar de buscar ese fuego rápido. Para equiparar las cargas. Esa ha sido una constante. Que ha logrado aprovechar también Leviathan. Y que por eso obliga a University War. A mandar este timeout. Y trabajar alrededor de lo que acaban de ver. Dentro de la ronda. Ya en 5 segunditos. Se va a reanudar la acción. Nos iremos a esta ronda 17. Con Tokio. Con 17 bajas. Es una locura lo de Tokio. Es una maldita joya. Lo de Tokio. La verdad. Se viene la ronda 17 entonces. Mira. Vamos a ver si funciona la pausa o no. Así es. Veremos que sucede. Yo solo voy a decir. Y apoyo la moción del chat. Dejen de comer. Enfrente de los pobres. Dejen de refregar su amor. Su amor. Perdón. Entre el mod y el chat. Clau. Y el mod. Se está perodando con todo. Loco. Y nosotros acá. Bueno. Tú estás casado. Y acá. Pero yo acá. Soy un alma solitaria. Así que. Ah mira. Mira. Y bueno. Vayan a escribirle. Arroba. Mira. No. No quiero nada. No quiero nada. Solo quiero muerte y destrucción. Como vemos en pantalla. Bozo llevándose la vida de Nati. Mientras que el resto ya se está moviendo. Lo que puede ser justamente. El desenfreno. De lo que es el B. Quieren pasar sin ningún problema. De hecho Tokio no se la está pensando mucho. Va a entrar con todo. Lanza la borrasca. Termina cerrando lo que viene a ser la zona de mercado. Es mentira. Tú la ves. Porque se lleva la vida de ese kiwi. La cyberjaula que hace lo propio. Y el resto que no tiene mucha opción. Más que jugarse en el 100%. Le pide a la espalda. Bozo. Que saca una buena. Y lo atrapó. Ayúdame. Por favor. Dispárame. Sálvame amiga. Por favor. No. La salvaron. Pero la dejaron a merced de Ataraxia. Qué mal timing. Dos para tres. Complicado el panorama. Pero empieza la cacería. Ataraxia que no deja de perdonar a sus rivales. Empieza a ser lo suyo. Se esconde. Pero la encuentra. Mentira. Reacción. Insanamente. Tres K para Ataraxia. Veremos si está el 4K. Lo tiene enfrente. Y en efecto. Certero. Preciso. 4. 4K para Ataraxia. Décimo primera para Leviathan. ¿Qué acaba de hacer Ataraxia? Maddeus. Pero por favor Mila. Era una ronda en la que sí. La economía no era la mejor para University War. Pero tenía que asegurarla 100%. Y qué importante la aniquilación de Mel. Que fíjate que la activa. Pero espera casi que hasta el final. Para poder conectar en contra de Bossu. Y si bien Bossu logra salir de la ulti. Si lo vimos. Ya quedaba muy comprometida. Y mientras hacía también toda la animación. De sacar el arma y todo el show. Estaba allí muy atenta Ataraxia. No solo para sacar esa baja. Sino para sacar y concretar 4 bajas más. Dejando a su equipo cada vez más cerca de la victoria. Ay, bye. No puedes fallar eso, amiga. Tenías un tiro limpio. No, me lo puedo creer. Qué mala suerte allí para ver que además de eso queda 58 de vida. Le pegó a Ataraxia. Sí, la dejaba a 11 nada más. Pero es que le pegaba a través de la pared. No sé. Va esta chiquita. No la juzguemos. Son cosas que pasan. Ah, sí. Hay que querer mucho cuidado. Mientras tanto, Tokio. No. Parecía que no quiera Asia. La termina sentenciando a muerte directamente. Se empieza a reposicionar entonces Tokio. Buscando lo que puede ser todavía la infiltración. Y Nati que se termina de aglomerar con el equipo. Le cierran la puerta en la cara. Lo que viene a ser justamente esta jugadora. Bozu que se está quedando sin recursos. Mientras tanto, los chuteos que van por arriba y por abajo. Y Tokio que está viendo la oportunidad perfecta de llevarse a una de sus ex compañeras. No pueden escapar. Cara fue un atrasador y también lo que viene a ser este Null CBD. Mientras tanto, Ali se lleva la vida de su contraparte. Bozu también la de Nati. Y Ataraxia que no perdona. Tokio que no para. Y mucho menos Ali con la UDI. 12 a 6. Punto de mapa. Punto de serie para el Leviathan. Pueda que esto termine acá con un Leviathan que la verdad en todo el partido vino a dejar su punto claro. Y sobre todo en esta segunda mitad que creo que también existían muchas dudas de Ok, vamos a ver qué tienen planteado para la segunda mitad con una composición que por lo menos sobre el papel, desde la defensa tenía que haber sacado muchas más ventajas. Ahora en el ataque abren buenos espacios para que pueda brillar Tokio, para que pueda Ataraxia también aparecer en ciertos momentos y para que todo el equipo en general logre tener ese brillo. Todo el equipo en general logre hacer su trabajo para poder dejar esto ya con un 12 a 6. 11 asistencias de Ali. Es una barbaridad lo que detecta esta chica, ¿eh? No, totalmente. Ali que ha sido un rostro sorpresa el día de hoy. Creo que nunca lo habíamos visto. Así que significan que tiene más herramientas dentro de sus jugadoras. Lo decíamos en la partida pasada. Es algo bueno tener jugadores o jugadoras en este caso rotativos. O sea, significa que hay una diversidad en cuanto a estrategias bastante importante. Y que si le terminas de atinar y si por ahí tiene un buen desempeño termina siendo un aporte tremendo. Y es algo que ha pasado por lo menos con Ali en esta oportunidad. No digo que Almendra no haya hecho bien su trabajo, pero sí se notó un Sunset muy a favor de University War que por ahí no le terminaba de dar el espacio. Veremos qué sucede en esta posible última ronda y si ocurre la milagrosa. El tema es que no hay margen de error. No hay margen de error. Le había tan metido a esa pavosa también para poder llegar a un cierre definitivo. Aparece ahora la posible internada agresiva. Sin embargo, retrasa los planes Aikigui. Logrando conectar también los disparos en contra de Ali. Cuidado porque aparece la tormenta de Cuchilla de Tokio y logran quitar allí la barrera. Pero sí plantar las FI. Movimiento ahora hacia la zona superior. Tokio que quiere comprometerse. Sabe que podría tener a alguien allí a través. Cuidado porque ahora se queda en un ofangal interesante. Encuentra la primera baja. Es Aikigui la que no la cuenta. Se viene el movimiento. No, 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 no. Aquí quiere cerrar un Leviathan. Tokio con la segunda en la tormenta de Cuchilla. Ah, Satarax y que también lo hace en contra de Vahe Freya que quiere todavía darle una pequeña esperanza. Y University War que tiene que regresar de entre los muertos. Se complica cada vez más el asunto. Se enreda la defensa porque Ali castiga. Le sentencia a River Swift dentro de la serie. Leviathan cierra esto con un 13-6 y un 2 por 1 en la serie general. Y todo partió con el 13-0 mi querido Gantor. Todo partió después de ese hecho. No hubo pausa técnica que pudieran frenarlas después de eso. University War que lo dio todo. Me quedo con el Sunset que sin duda alguna fue un mapa muy bien ejecutado por parte de ellas. Pero faltan cositas que afinar. Faltan por ahí un orden. Creo yo que se enfriaron también con el tema de las pausas. Por ahí el mental pudo haber sido un factor después de ese 13-0. No lo sabemos. Pero yo estoy muy expectante de lo que nos van a decir tal vez en la entrevista. Hay mucho más. Sí. No, hay que ver qué pasa con esa entrevista porque sí hay muchas cosas que preguntar. Y enhorabuena por el Leviathan que encuentra su primera victoria dentro de la liga. Era algo más que necesario. Solamente voy a decir. Tais y yo votamos por el Leviathan. Lo voy a dejar ahí sobre la mesa. No voy a decir nada más. Si ustedes quieren que les salga bien en la vida. Contraten nuestros servicios. Pausa cortita. Vamos con la mesa de análisis y vamos con el Bando del Norte también. ¡Suscríbete al canal! No voy a decir nada más. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, fue bien loco, porque la verdad es que el último mapa no parecía nada que ver con el primero ni con el segundo, porque al primero realmente nos demostraba Universidad de Iguar que venía muy sólido y que demostrando esa gran ventaja por el doble frente a Ligatán, ya nos decía que esto podía ser cerrado 2 a 0. Lo de Ligatán fue una cosa de otro mundo, el 3 a 0 fue una cosa totalmente impredecible, no lo veíamos venir ni de casualidad, fue muy bueno, fue una levantada mental muy fuerte, deberíamos preguntar también qué ocurrió ahí para un cambio tan drástico como ese. Y acá también, a pesar de que el resultado, vos decís, hubo una pelea, estuvo bastante gustado de momento, hubo pelea de parte de ambos bandos, no es que se quedó totalmente ausente la score de Universal Iguar, claramente el pegue sí lo tuvo el Ligatán mucho más fuerte, claramente Tokio sí siguió barriendo una locura, siguió haciendo muchas entradas muy buenas y eso fue también parte de la eficiencia de estas First Kills, que se dieron y que le dieron también la ventaja inicialmente. Pero sin lugar a dudas igual, Ligatán tuvo un cambio muy drástico de mentalidad y de juego y hay que saber manejar una situación como esa para voltear, no solamente al 3 a 0, sino que vengo también al ritmo de juego que mantuvieron en este tercer mapa. Y además, el hecho de haber cambiado el chip, el mental, pero aún no mucho más de estoy enojada, voy a cambiar el rumbo de lo que pasó en ese primer mapa. Entonces, así sentí realmente el gameplay de cada una de las jugadoras. Por supuesto que Tokio, ¿qué se puede decir? Cada vez que juega la tenemos que sacar destacada y sobre todo me gusta mucho su Nihon particularmente, pero adoro, adoro con mi vida ver a Conjet. O sea, definitivamente es para mí como que disfruto mucho ver a Tokio Conjet y nos ha regalado eso. Honestamente, creo que la comodidad que te da tener a Tokio en tu equipo, saber que esas entradas van a ser certeras porque, o sea, realmente las primeras sangres las tenía él y eso es una de las cosas que, no sé, no cambian, ¿no? Y es bastante bonito de ver, sobre todo después de haber perdido ese primer mapita y haberse levantado en esos últimos dos, fue una chulada definitivamente por parte de Leviathan. En el fondo de mi corazón, yo quería que ganara. Y también ver cómo de alguna manera surge esa adaptación a ese estilo de juego tan agresivo que tiene Tokio, algo que veníamos de alguna manera destacando con respecto a lo que era ese Sunset, que Tokio se mandaba muy para adelante pero que a veces el equipo no acompañaba o no le habilitaban justamente las iniciaciones. Y siento que esas cosas cambiaron a partir del segundo mapa y obviamente ni hablar en este asen donde se lo sentía muy cómodo a todo Leviathan con el juego, con justamente las entradas a los sites y obviamente los retakes. ¡Vamos a la entrevista! Le damos la bienvenida a Ataraxia. ¿Cómo estás, Ataraxia? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Muy, pero muy buenas noches. Felicitaciones por esta victoria que arrancaban un poco con el pie izquierdo y mi pregunta va un poco orientada a eso, ¿no? ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué surgió ahí después de perder ese Sunset para que después entren en un Haven aplastando rotundamente con un 3-0? Bueno, primero tuvimos problemas personales, entonces alguien que en nuestra IGL no pudo entrar en el primer mapa, lo que igual nos sacó un poco de juego porque también en la serie pasada habíamos tenido problemas y tuvo que jugar Almendra, que es nuestra sexta, que se ha bancado de estas dos series que ha tenido que jugar sin de un momento a otro decirle. Y entonces, claro, entramos como frías, nos costó como jugar a nuestro juego, que es lo que hace rato queríamos venir demostrando. Y después cuando entró Ali, las cosas cambiaron, hubo mucha calma, hubo muchas ganas de querer poner a prueba todo lo que veníamos treinando juntas. Y sentí que en el Haven lo pudimos demostrar completamente porque ese es nuestro juego, como esa es nuestra manera de plantarnos frente a los rivales, de jugar los partidos, de jugar con confianza, de confiar a la compañera y en el Haven se dio reflejado completamente. Gracias. Un gusto, Ataraxia, tenerte acá de verdad. Tengo dos preguntas. Una que creo que estamos esperando hace rato poder hacer. ¿Cómo es la adaptación justamente de la incorporación de una jugadora como Tokio, que también es muy fuerte, muy sólida, tiene un PEC extraordinario? Ayer le veníamos viendo, fue una sorpresa para este año 2024. Y otra pregunta más, ¿cuál crees que fue la diferencia entre los partidos que venían teniendo el Leviatán, porque no le estaba yendo demasiado bien, no estaba teniendo victorias últimamente, y este partido, en donde a pesar de que, como dijiste, tuvo un par de cambios del primer mapa a los restantes, pudo ser un poco más sólido al final, justamente? Primero, con lo de Tokio, fue un proceso de adaptación entre todas, porque, claro, conllevó un cambio de roles, conllevó que él también nos transmitiese lo que él quiera hacer durante las rondas, lo que él quiera hacer, porque si él no está cómodo, nosotros no podemos hacer que la ronda funcione. Entonces empezamos a implementar que, claro, Tokio dé la CAL de inicio en las rondas de ataque, y Ali se da la mid-CAL, entonces así funciona todo mejor, y él está cómodo, y funcionamos mucho mejor, las rondas de ataque se nos dan más fácil, y en el fondo, si todos estamos cómodos, las cosas van a salir bien. Pues sí, la verdad, Ataraxia, es que estoy un poco sin palabras, ¿no? Directamente, porque la mayoría, justamente por estadística, ¿no? Habíamos dicho que University of War, pues bueno, podía verse un poco más sólido, pero definitivamente creo que callaron bocas en esta serie en particular, entonces yo quiero felicitarte por eso. Y bueno, no sé, la verdad, una pregunta ya hacerte de esta serie en particular, porque creo que nos han demostrado, pero, ¿qué cambios tal vez se pueden ver para las siguientes series, o no sé, qué es lo que van a trabajar para seguir mejorando en ese aspecto? O sea, también respondiendo a lo que me preguntó Thais al final, que se me olvidó de responder, que también va de la mano con la pregunta que me hizo Elena. Esta serie para nosotras era el todo o nada, ¿cachai? Nos estábamos jugando todo, teníamos que salir a demostrar, teníamos que jugarnos el porcentaje que tenemos para pasar a playoffs, y este era ahora o nunca, teníamos esa mentalidad de que tenemos que salir a demostrar ahora porque no tenemos más chance. Entonces, de ahora en adelante, todas las series van a ser así, de pensar, ¿es ahora o no tenemos más chance? Entonces, en ese sentido, venimos como con mucha hambre como de ganar, y con ganas de seguir demostrando, y siento que recién hoy te mostramos como lo mucho que no veníamos demostrando antes. Genial. Ataraxia, muchísimas gracias. Si querés mandar un saludo, un mensaje a la gente que las está viendo, y obviamente que las apoya, es tu momento. Primero, darle las gracias a la Almendra, que es nuestra sexta, que como les dije en un principio, tuvo que meterse a último momento en las dos series anteriores, y se la ha bancado, ha sido un apoyo, y ha sido súper bacán tenerla siempre con nosotros, disponible. Segundo lugar, a mi Pololo, que me ha apoyado en este último tiempo, porque estamos viviendo juntos, y ha sido un desafío para ambos, pero estamos llevándolo adelante. Y por último, a mi papá, que siempre ha sido un apoyo desde el comienzo de mis tiempos de competición, y sin su apoyo yo no estaría aquí. Eso. Genial, Ataraxia, muchísimas gracias. Te mandamos un beso. Bueno, con esto te despedimos, esperemos verlas pronto, y que sigan ganando y acosechando victorias. Bye, bye. Gracias. Bye. Bueno, nosotros llegamos al final de la serie del Sur, pero no se desesperen que todavía nos queda un mejor de tres, que es el del Norte. Nos vamos a una pequeñísima pausa, y ya estamos de vuelta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!